... ... ... ... Solo cuatro concejales del actual equipo de gobierno repiten en la lista presentada ayer por Clara Luquero a la Asamblea Local del PSOE de Segovia. Según ha podido saber esta casa, la 8 de Segovia, se va a realizar una profunda renovación del 70% en teóricos puestos de salida con la entrada de la arqueóloga Clara Martín, el profesor Alberto Martín o la coordinadora cultural Gina Aguiar. Clara Luquero presentó ayer a la Asamblea Local del PSOE una lista renovada en la que solo van a repetir Jesús García Zamora, Claudia de Santos, Andrés Torquemada y Marian Rueda. La Asamblea Local además votó la propuesta para que José Luis Aceves y Ana San José encabecen las listas al Congreso y Senado por parte del PSOE, aunque deberán ser validadas por los diferentes comités hasta el próximo día 17. ¿Qué tal? Bienvenidos. La Alcaldesa ha presentado hoy el proyecto de presupuestos para este 2019. Será aprobado el lunes con la abstención del Grupo de Ciudadanos. Tiene una partida total de 65 millones de euros con 5 millones y medio para inversiones reales. Es de futuro y mira al ciudadano, han asegurado, desde el equipo de gobierno. Para la líder del grupo principal de la oposición, el Partido Popular Raquel Fernández no son los presupuestos que necesita Segovia y lamenta que solo se destinen 2.200.000 euros a necesidades reales. La Diputación ha presentado sus nuevas becas de investigación en la séptima emisión. El Instituto de la Cultura Tradicional reconoce tres proyectos de investigación centrados en el periodismo, otro en desastres meteorológicos y el tercero en torno a los trillos de Cantalejo. Además, nos iremos hasta el Centro Nacional de Educación Ambiental en Balsaín para visitar la exposición de Arte Vegetal Exposición Antropoceno, Arte y Biodiversidad en escenarios periurbanos. En el tiempo de deportes hablaremos de carreras populares y de balonmano. Nava de la Asunción acoge este fin de semana la fase final del Campeonato de Castilla y León Juvenil. El objetivo será lograr un pasaporte para el Campeonato de España. Los filiales serán los equipos más duros para balonmano Nava. El domingo se celebra una nueva edición de la carrera de las murallas de Cuellas. La prueba adquiere un carácter solidario y parte de la recaudación se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer. Ayer presentaba Clara Luquero su lista a la Asamblea Local del PSOE de Segovia para las municipales del 26 de mayo y según ha podido saber esta casa se va a realizar una profunda renovación con la entrada de la arqueóloga Clara Martín, el profesor Alberto Martín o la coordinadora cultural Gina Aguiar. Clara Luquero presentó ayer a la Asamblea Local del PSOE una lista renovada para tratar de seguir gobernando la ciudad después del 26 de mayo. Hay una conjunción de personas veteranas con experiencia de gobierno y un porcentaje muy alto de renovación en los primeros puestos puede estar en torno al 70%. Según ha podido saber la Ocho Segovia solo repetirán cuatro ediles Jesús García Zamora, Claudia de Santos, Andrés Torquemada y María Enrueda. El resto de concejales del actual equipo de gobierno no seguirán por uno u otros motivos. La Asamblea Local validó esta candidatura fuerte y de gente comprometida según Luquero. Volvemos a tener una candidatura que conjuga compañeros del partido con independientes, todos con perfiles profesionales muy respetados en sus diferentes sectores y que es un equipo humano preparado para gobernar la ciudad. En esta lista cremallera con paridad de hombres y mujeres entran el profesor y escritor Alberto Martín, la arqueóloga Clara Martín, el actual secretario de organización de la agrupación local Miguel Merino o la coordinadora de puro teatro Gina Guiar. El resto de integrantes en teóricos puestos de salida son personas afiliadas al partido. Además, según fuentes cercanas al PSOE, la propuesta de lista en la Asamblea Local al Congreso la encabezará José Luis Aceves, aunque no a mucha distancia de Esther Martín. Al Senado presentan a Ana San José con un voto más que Félix Montes y en las Cortes Regionales Sergio Iglesias, seguido de Ascensión a Rivas. Estas listas deberán ser ratificadas por los Comités Provincial, Autonómico y General este último el día 17 de marzo. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. El Pleno Extraordinario del próximo lunes en el Ayuntamiento de Segovia aprobará un presupuesto de 65 millones de euros, casi un 3% más alto que el del pasado ejercicio. Las inversiones reales quedan reducidas en medio millón y en los 5,5 de partida se van a destinar 2 millones y medio al término del edificio CIDE y uno a los presupuestos participativos. Son inversiones de calidad, han justificado desde el equipo de gobierno. La abstención de Ciudadanos permitirá el lunes sacar adelante el último presupuesto de la legislatura que alcanza los 65.277.000 euros, un 2,84% más que hace un año. El equipo de gobierno los califica de futuro participativos y que miran al ciudadano. Si los comparamos con los del año pasado, hay 500.000 euros menos en inversiones. Sin embargo, las inversiones que hay en este año, no sé si voy a utilizar el término correcto, pero probablemente tienen una mayor calidad en cuanto a la incidencia sobre los vecinos que las del año anterior. Eso en cuanto a las inversiones reales, con 2,5 millones para terminar el edificio CIDE del CAP, que espera abrir al final del verano con nueve empresas. ¿Qué hace nuestra ciudad por la digitalización, por esta nueva economía, que dentro de años podamos decir y pensar que efectivamente también ha sido de éxito? Un millón de euros para presupuestos participativos, medio millón para la muralla y arreglos en vías públicas y en barrios incorporados. Además, en las cuentas de gastos están las últimas partidas de los terrenos de Padre Claret y del futuro Instituto de San Lorenzo. El ayuntamiento presume de solvencia y espera saber qué remanentes hay para seguir con más inversiones en el adoquinado de Padre Claret o en el eje de Dawid y Márquez del Arco. El gasto de personal se eleva los 23 millones de euros tras la subida del 2,25% en los salarios. Además, ponen en relevancia la puesta en marcha en breve de los nuevos autobuses urbanos y del contrato de recogida de basuras los dos pliegos más importantes. Para el principal grupo de la oposición no son los presupuestos que necesita Segovia. Los populares recalcan que tan solo se destinan 2,2 millones de euros a atender las acuciantes necesidades de la ciudad y añaden de las cuentas del año pasado han quedado por invertir 3,4 millones del capítulo de inversiones, lo que demuestra, aseguran, la incapacidad de gestión del PSOE. No son los presupuestos ni muchísimo menos que necesita la ciudad de Segovia. Es el año de todo este mandato corporativo en el que la cifra para inversiones reales es más reducida de todos. Es el motivo por el que el grupo popular rechaza las cuentas presentadas por el PSOE para el 2019. El PP critica duramente el descenso del capítulo de inversiones de los 9 millones del 2018 a 5,45 millones de euros y de ellos añaden Nos parece exigua, insuficiente y desde luego que muy pobre destinar menos de 2,2 millones de euros a atender las ya acuciantes necesidades que tiene Segovia tras estos 16 años de gobierno socialista. Los 3,25 millones restantes se destinan a seguir pagando sentencias y a terminar el edificio del CIDE del que insisten. Sin un plan de viabilidad, sin saber cuántos puestos de trabajo se van a crear con todo este dispendio que estamos haciendo de dinero público que quiero recordar que supera ya los 25 millones de euros. Los populares consideran además muy reducida la partida destinada a cada barrio teniendo en cuenta los presupuestos participativos algo más de 14.000 euros y la dedicada a mejoras de instalaciones deportivas con tan solo 35.000 euros. Echan en falta un plan plurianual para planificar las obras y servicios precisos para la ciudad. La concejala de Deportes ha lamentado entre lágrimas que los grupos de la oposición hayan rechazado la propuesta municipal de ubicar la Casa del Deporte en un edificio de alquiler a menos de un kilómetro de radio de las pistas de la Albuera y del Pedro Delgado. Al respecto, la portavoz popular ha insistido en que la prioridad para el ayuntamiento debería ser optimizar recursos municipales y por ello que la Casa del Deporte se ubique en inmuebles propios y no comprometer un gasto de alquiler de casi 5.000 euros al mes. Una Casa del Deporte que Segovia se merece pero la oposición ha votado en contra con lo cual no se va a llevar a cabo que ya había un trabajo bastante importante en la elaboración de este pliego ya estábamos pensando en cómo íbamos a equiparlo en la señalética es decir, teníamos un trabajo para poder hacerlo realidad. Han redactado un pliego con una rapidez sorprendente y sobre todo quieren ponerlo en marcha en un mes y medio. Se está tratando de buscar un alquiler de un edificio por un montante total de 237.000 euros que son por tanto 59.300 euros al año y cerca de casi 5.000 euros al mes. Sobra decir que un contrato por cuatro años condiciona completamente a la corporación que venga. El defensor de la ciudadanía abrió 42 expedientes por quejas de los vecinos el pasado año. Una cifra que analizó ayer en enfoque de actualidad en un programa en el que Rodrigo González Martín puso en valor esta ventana de participación que tienen los ciudadanos para transmitir su malestar por asuntos de plena actualidad. En un debate junto al que fuera defensor del pueblo Alvaro Gil Robles destacó que las administraciones suspenden en transparencia y no dan facilidades al ciudadano para conocer asuntos de especial relevancia. Ambos defendieron estas figuras de protección y la calidad de las quejas ciudadanas que muchas veces llegan a cambiar hasta la legislación. Y en muchos casos la administración suele mostrarse reacia a admitir resoluciones de mediación que de alguna forma presuma que socavan su competencia de poder. Y a mí me da la sensación de que cuando una democracia usa y abusa el poder en su ejercicio evidentemente estamos ante un déficit democrático. La Junta Electoral ha prohibido cualquier acto de inauguración por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. De esta forma el Ayuntamiento de Segovia no podrá celebrar el acto de reapertura del parking de José Zorrilla o la inauguración de los nuevos autobuses urbanos. Según los datos facilitados por Ecovidrio en 2018 la provincia de Segovia fue la más comprometida con el reciclaje de la región. La comunidad recicló casi 50.000 toneladas de vidrio siendo la sexta que mejor recicla de todo el país. Cada habitante recicló 20 kilos. Mojinos Escocíos uno de los grupos más destacados del panorama musical español actuará el 26 de julio en Ayllón en el festival Fogo Rock. En esta cita el grupo liderado por el Sevilla presentará los más grandes. Seguimos hablando de política porque el Partido Popular propone un decálogo de medidas económicas para Castilla y León con el objetivo final de crear más empleo y de más calidad. A ello suma propuestas en política tributaria que pasan por la bajada del IRPF, el aumento de las deducciones y la eliminación de algunos impuestos. Estabilidad presupuestaria, impulso a la competitividad y apoyo a pymes, autónomos y emprendedores. Es la apuesta económica del PP en busca de más empleo y más calidad con un decálogo de medidas que proponen también la reindustrialización y reequilibrio territorial en zonas rurales. No vale conseguir creando grandes macropolígonos. Es cierto que para las grandes empresas, para las grandes multinacionales es preciso esos polígonos industriales grandes. Pero nosotros lo que queremos es reequilibrar la industria en el territorio. Proponen planes de empleo juvenil, integración laboral de personas con discapacidad y transferencia tecnológica, una plataforma para nuevos emprendedores rurales y una estrategia de innovación para autónomos. En materia tributaria, menos impuestos, empezando por una bajada del IRPF con más deducciones. En ninguna comunidad de España existen tantas deducciones. Bueno, pues vamos a incrementar las deducciones por hijos y también por vivir en el medio rural. Medidas a las que añadiría la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones y menores tipos de impositivos para las empresas creadoras de empleo. Un año más y ya van siete, la Diputación de Segovia ha entregado las becas de investigación que otorga el Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero. Tres proyectos con los que descubrir una cultura olvidada en nuestra propia provincia. La Diputación de Segovia ha entregado las becas de investigación que por séptimo año otorga el Instituto de Cultura Tradicional Manuel González Herrero. Unas becas con las que pretenden destapar la cultura y la tradición que todavía hoy en día habita en nuestra provincia. Este año los tres becados han sido dos equipos de investigación y la joven Adriana Paíno que llevarán a cabo sus propuestas con Luis Díaz, Honorio Velasco y José Luis Alonso Ponga como directores de los trabajos de investigación. Tres proyectos que han sido becados entre más de 200 solicitudes. Todos ellos contarán con 8.000 euros de beca para llevar a cabo sus trabajos y sus proyectos. Se trata de buscar referencias a la cultura popular en referencia a los desastres naturales de modo que encontremos desde dichos refranes amuletos remedios etc. Yo en mi caso lo que planteo es un análisis de la prensa escrita de periódicos y revistas segovianas de la segunda mitad del siglo XIX y de este modo conocer un poco más acerca de la cultura y la sociedad en Segovia en este periodo de tiempo. Es un proceso muy bonito de investigación que vamos a trabajar sobre el pueblo de mi padre que es de Cantalejo y vamos a investigar sobre la actividad en las rutas que hacían los briqueros que eran los viajes que hacían para vender trillos por toda España. Tiempo para el deporte Nava de la Asunción acogerá este fin de semana la fase final del Campeonato de Castilla y León Juvenil El equipo navero se jugará su pasaporte para el Campeonato de España Los rivales más duros serán los filiales de la de Mar de León y el Atlético Valladolid El gran momento de Balomano Nava Vivero Oserol también se traslada a sus categorías inferiores Cuatro de los cinco equipos autonómicos del club se han metido en fases finales Hemos terminado ya todas las competiciones regulares y yo creo que a nivel de resultados no podían haber sido mejores Vamos a jugar cuatro sectores de Castilla y León de los cinco equipos que tenemos así que en ese sentido con las categorías de base muy contento Esta fase final de Castilla y León que comienza mañana en Nava de la Asunción es el premio a una gran temporada Sí yo creo que siempre que seamos capaces de llegar a final de temporada a estar entre los seis ocho equipos mejores equipos de la comunidad pues bueno es síntoma de que se está haciendo un buen trabajo que los equipos han ido bien y bueno pues hoy hay que estar yo creo que hay que estar orgullosos del trabajo que están haciendo nuestros técnicos y los chavales Para poder alcanzar el campeonato de España el equipo navero tendrá que estar a un excelente nivel Yo creo que tenemos opciones ¿no? Me gustaría creer que vamos a a competir muy bien los cuatro equipos ¿no? Y ojalá que alguno sea capaz de conseguir la plaza en ese sector nacional ¿no? Sería yo creo que que es muy bonito que es un premio al trabajo yo que he tenido la suerte de vivir alguno pues para los chavales es algo espectacular Calzado Robert Balomano Nava jugará el viernes ante la de Mar de León el sábado con el Recoletas Atlético Valladolid y el domingo con el Mecanizado Saranda Y este domingo se celebra una nueva edición de la carrera de las Murallas de Cuellas La octava la prueba adquiere un carácter solidario y parte de la recaudación se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer van a participar más de 300 corredores Con el paso de los años la carrera de las Murallas de Cuellas se ha convertido en una cita ineludible para los atletas populares en esta novena edición la principal novedad es que la prueba tendrá carácter solidario Y bueno pues esta edición tiene un pequeño fondo solidario también que tres euros de cada corredor irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer Esperamos cubrir el cupo de los 350 inscritos Habrá dos recorridos de 5 y 10 kilómetros Bueno un recorrido exigente y muy bonito porque recorre bueno pues lo dicho el castillo todo el recorrido Murallas Sarcos y exigente porque bueno el perfil pues sí que es un poco con bastante desnivel Un importante esfuerzo para el Ayuntamiento y el Club de Atletismo Cuellar Es una prueba que al discurrir por todo el casco histórico y por calles que normalmente son transitadas por coches pues necesitamos muchas personas muchos voluntarios muchos colaboradores que estén dispuestos pues a garantizar tanto la seguridad de los corredores como la seguridad del tráfico como la seguridad de los viaandantes y que al final pues ese día sea una auténtica fiesta para todos Participarán en esta octava edición más de 300 corredores Desde mañana viernes al domingo la ciudad de Segovia va a acoger la concentración nacional de esgrima en silla de ruedas con la disputa de una prueba open el sábado Las actividades se van a desarrollar en el pabellón Agustín Fernández en tres modalidades florete, sable y espada y contará con la participación de hasta 17 tiradores muy experimentados y que seguirán con los entrenamientos de cara a las paraolimpiadas de Tokio 2020 La ciudad consigue asentar así una actividad que tradicionalmente se había celebrado junto a la Copa del Mundo de Esgrima y ahora se da una mayor relevancia al celebrarse de manera individual El sábado por la tarde se disputarán las pruebas finales Trajemos un evento del más alto nivel como es una Copa del Mundo y bueno pues ahora una vez que ya todo eso está más o menos consolidado viene otro siguiente paso que es ya traer pues una concentración de esgrima en silla de ruedas que bueno pues como todos sabéis pues por las características de esta especialidad en este deporte bueno pues es más más complicado Que va a ser la mayor concentración de tiradores en silla de ruedas que se va a celebrar en España van a tener la oportunidad de preparar de ir un poco perfilando lo que va a ser Tokio 2020 en las paraolimpiadas El Centro Nacional de Educación Ambiental de Balsaína acoge la exposición de arte vegetal antropoceno arte y biodiversidad en escenarios periurbanos del fotógrafo Eduardo Cortils Son un total de 30 fotografías realizadas en espacios periurbanos no necesariamente protegidos donde la biodiversidad convive de manera casi extraordinaria con muchas actividades humanas depuradoras balsas de regadío fincas agrícolas edificios abandonados centros comerciales polígonos industriales puentes de autovía campos de golf humedales artificiales entre otros son los escenarios escogidos por Cortils para fotografiar a diferentes especies de aves pero principalmente también algunos mamíferos se representan casi 130 especies diferentes y pueden visitar esta exposición hasta el 31 de mayo con las imágenes de esta muestra de la rica biodiversidad nos despedimos ya salón y que a continuación llega la información meteorológica gracias por acompañarnos amanecer de cielos poco cubiertos en Aillón con un ligero incremento de los valores de madrugada hasta los dos grados sobre cero entre cero y tres grados marcarán los termómetros en Riaza, Sepúlveda o Pradena donde se espera más nubosidad y diurnas de hasta 12 grados en el norte en Cuellar el amanecer contará con cielos muy nubosos y heladas de madrugada bastante cubiertos estarán también en el resto de localidades donde las mínimas serán más elevadas en las horas centrales del viernes se alcanzarán 13 grados parcialmente despejados estarán los cielos en el centro donde suben las mínimas hasta los 2-3 grados por el día también ascienden ligeramente los valores hasta 11 grados en Santa María la Real de Nieva o Carbonero el Mayor y 13 en Hontanares de Eresma incremento de la nubosidad al avanzar hacia la falda de la sierra diurnas de apenas 10 grados en Otero de Herreros Navafría el Real Sitio de San Ildefonso o El Espinar de madrugada las temperaturas se mantienen entre 1 y 2 grados en Segovia capital amanecer de cielos cubiertos con lluvias puntuales mínima de 4 y máxima de 12 grados soleado será el sábado y cielos poco nubosos para el domingo y el lunes suben las temperaturas las mínimas hasta los 6 grados y las máximas hasta los 20 de la sábado 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 de la sábado